Hey familia, tenemos que charlar, lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar. Quiente mala puede suplantar mi identidad, ya están un poco grandes para andar buscando likes. Hay que ponerle fin, piensen bien que compartir, genera mucho bullying, ojo con el share en ti. Ustedes no entienden si lo quieren publicar, pero hay gente para las redes que eso no lo ven igual. El bullying, el acoso, el abuelo son peligrosos, detrás de una cuenta puede haber alguien monstruoso. Cantadito en el perfil hay que aprender a compartir, un sticker me resguarda, cuidado con el share en ti.